Estoy con el doctor Eduardo Miesler y la pregunta para el día de hoy es para todos esos que les duelen la espalda en forma más o menos crónica, que van bollando de un médico a otro. Eduardo, ¿puede ser grave eso? Sí, puede ser muy grave. Puede ser que no sea simplemente que jugaste al fútbol y te duele la espalda. Puede ser que tengas, que tenés menos de 40, que tenés más de 40 y que nunca te lo hayan diagnosticado. Pero sobre todo en la gente joven, dolor lumbar crónico te hace sospechar. ¿Dolor más abajo en las sacroiliacas? Pensar, ¿por qué me duelen las sacroiliacas y a mí? A los que otros juegan el fútbol solo les duelen los músculos. Pensar que uno puede tener, que tiene antecedentes familiares, si tuvo uveitis, quiere decir el ojo rojo, si tiene psoriasis, si tiene alguna otra cosa, pensar que este dolor lumbar puede ser una escondida artropática. Una enfermedad autoinmune que entre otras cosas ataca la columna, ataca la sacroiliaca. Muy importante cuando está reumatólogo porque se tarda mucho en llegar al mundo.